¿Qué tal amigos de Internota? Muy buenas tardes, ¿cómo están el día de hoy? Miércoles 8 de julio, les habla su servidora Alondra Almeda, ¿cómo se le están pasando el día de hoy? Y bueno, como ustedes bien saben es que todos los días estamos dando la información sobre el tema del COVID-19, además de las noticias más destacadas del día de hoy. Y bueno, pues vamos a dar inicio, muchas gracias a todas las personas que nos están viendo a través de esta transmisión en vivo de nuestra página oficial Internota Noticias. Y bueno, pues vamos a dar inicio sobre el tema del COVID-19 y es que del día de ayer al día de hoy se llega a una suma de 731 casos confirmados, llegando ya a un total de 16.665 casos desde que inició la pandemia aquí en Nuevo León, hay 396 sospechosos, 1.085 hospitalizados, el día de hoy se agregan 15 defunciones más, llegando a un total de 533 defunciones, hay 9.772 recuperados y hay que recordar que de esos 9.772 recuperados se le restan a los 16.665 confirmados desde que inició la pandemia. De los municipios nos vamos a ir por orden y es que en el municipio de Monterrey hay un total de 4.287 casos, Guadalupe 2.590, Apodaca 2.115, San Nicolás 1.461, Escobedo 1.123, Juárez 1.115, Santa Catarina 833, García 527, Cadereyta 471, San Pedro 372, Pesquería 213, Pesquería 213, Montemorelos 185, Salinas Victoria 146, Linares 138, Santiago 130, Suazua 124, El Carmen 109, Sabina Sidalgo 101, Ciénaga de Flores 81, Allende 66, Galeana 52, Doctor Arroyo 44, China 28, General Bravo y General Terán con 21, Villa Aldama 16, Arranberry 14, Hidalgo 13, Los Ramones 8, Lampazos y Guadaluces 7, Mier y Noriega y Cerralbo con 5, Mina y Abasolo con 4, Higueras e Iturbide con 3, Agualeguas y Doctor Cos con 2 y los municipios de Anáhuac, Los Aldamas, General Zaragoza, Los Herreras, Melchor Ocampo, Vallecillo, Doctor González, General Treviño y Bustamante cuentan con un solo caso. De otros estados que radican aquí en Nuevo León son 196 y recuerden que también se presentaron casos en asilos como en Guadalupe 74, Monterrey 14 y Santiago 1. Repito para las personas quienes van entrando a esta transmisión es que del día de ayer al día de hoy se llega a una suma de 731 casos más en el estado de Nuevo León. Hay que recordar y bueno nos están dando esta información hace unos momentos es que los hospitales ya se encuentran saturados en el municipio de Monterrey o en el área metropolitana y es por ese motivo que ya están atendiendo en el Hospital General de Montemorelos, Nuevo León personas quienes presenten estos casos del COVID-19. Repito, los hospitales ya están siendo saturados y es por eso que ya están también atendiendo en el municipio de Montemorelos. Así que las mismas recomendaciones que se hacen es que deben de cuidarse y que bueno pues ahora hay que trabajar todos juntos en tratar de disminuir estos casos. Recuerden que hace como un mes había solo casos de 100 por día, 120 era lo máximo, ahora es un total de arriba de los 700. Entonces pues sí, es una forma de alertar más a la gente en que debemos de cuidarnos para poder que los casos vayan disminuyendo. Y bueno pues hablando ahora de otro tema, es que se registra un sismo de magnitud de 3.6, esto en el municipio de Montemorelos, durante la madrugada del día de hoy miércoles se registra un sismo de magnitud de 3.6 en Escalarichat y bueno pues el Servicio Sismológico Nacional reportó que el fenómeno se registró a las 0 horas con 15 minutos de este 8 de julio en los ejidos conocidos como las palomas y el cometa. Hasta el momento pues no se han reportado daño ni personas lesionadas. Repito, el Servicio Sismológico Nacional fueron quienes brindaron esta información a través de las redes sociales sobre este sismo de 3.6. Bueno, desconocemos si algunas personas hayan sentido el temblor ahí en Montemorelos, solo se sabe y lo que informaron es que se reportó este fenómeno en la comunidad de las palomas y el cometa. Y bueno pues antes de seguir con las más noticias destacadas del día de hoy quédense viendo un video de publicidad y ahorita volvemos. Gracias por ver el video. Bueno pues ya estamos de regreso y bueno vamos a seguir hablando sobre el tema del COVID-19 y es que el conductor Ernesto Chavana también ya da positivo al COVID-19. El presentador y conductor del programa es Chau, dio a conocer por medio de una videollamada con Eduardo, el doc que había dado positivo al COVID-19. Chavana declaró que tuvo diferentes síntomas relacionados con la enfermedad, por lo que inmediatamente asistió a un hospital para realizarse la prueba del COVID-19, lo que resultó pues bueno positivo. Por su parte de la familia del conductor se mantiene en buen estado al no presentar la enfermedad, así como el conductor que se encuentra hospitalizado sin complicación alguna. A su vez recalcó que la ciudadanía debe mantenerse en alerta, ya que tanto la ciudad como el estado presentan grandes números de contagios por COVID-19. Bien era lo que le estaba comentando en esos momentos cuando estábamos dando la información sobre este tema relacionado en salud, es que pues bueno debemos de estar en alerta ya que los números son muy elevados, así que bueno hay que tratar de bajar esos números y bueno pues todo eso está en nosotros mismos, en creer si ya debemos de terminar sobre esta pandemia o darle seguimiento que bueno pues creo que todos debemos de creer ya que se termine el COVID-19. Y bueno pues ahora otro de los temas de seguridad es que muere mujer en consultorio Allende Medical. En el municipio de Allende, Nuevo León, una mujer de aproximadamente 74 años de edad perdió la vida al momento de llegar a un consultorio conocido como Allende Medical. De acuerdo a las investigaciones, de primera instancia, es que la señora venía del municipio de Cadereyta, la cual presentaba una crisis debido a que padecía de hipertensión y diabetes, por lo cual al llegar al consultorio perdió la vida. Al lugar arribaron elementos de seguridad pública para realizar las investigaciones correspondientes y bueno pues hasta el momento se desconoce si la mujer hoy oxisa presentaba el COVID-19, ya que pues en el acta de defunción no se mencionó ese tema, aún así realizarán las pruebas para descartar los hechos. Bueno, ahí estuvieron circulando las redes sociales, ya que había llegado una unidad de una ambulancia, que había llegado ahí con todos los equipos preparados, pero en sí pues en ningún momento confirmaron que esta persona presentaba el COVID-19, solo sí mencionaron los familiares que esta persona pues padecía de hipertensión y diabetes y bueno pues al parecer ahí, presuntamente al recomendar este consultorio, venían desde el municipio de Cadereyta, desafortunadamente al llegar aquí al municipio de Allende, pues esta persona, al llegar ahí al consultorio, pues esta persona desafortunadamente pierde la vida y bueno pues ahí el doctor al presentar la acta de defunción menciona que había presentado ahí síntomas de hipertensión y diabetes. Hasta el momento, repito, no se ha confirmado que esta persona cuente con el COVID-19, pero bueno las autoridades ya estaban realizando las investigaciones correspondientes sobre los hechos. Y bueno pues, esas son las noticias más destacadas del día de hoy, recuerden que va a haber más contenido durante la tarde de este día y bueno pues recuerden que también contamos con más redes sociales como es YouTube, Instagram, Twitter y una página web que es www.internotanoticias.com ahí también estamos compartiendo todas las noticias de todos los días. Y bueno pues recuerden que también acabamos de crear un grupo de WhatsApp en el cual ahí ustedes pueden entrar a través de un link para que queden dentro de este grupo, recuerden que en este grupo no pueden comentar para poder no saturarlo y bueno pues en este solo se van a compartir a través de los administradores del grupo de WhatsApp los enlaces de las noticias más destacadas o las transmisiones que se vayan a ir realizando diariamente y bueno pues solo los mismos administradores pueden compartir los enlaces o las informaciones que vayan surgiendo durante el día y repito, este con el propósito de que no puedan comentar con la finalidad de que no se sature el grupo. Y bueno pues recuerden que también contamos con el reporte ciudadano que es el 826-104-2668 ahí claro como bien lo comento ese sí es el reporte ciudadano donde todos ustedes pueden a través del WhatsApp nos pueden mandar mensajes, audios, videos o alguna fotografía también nos pueden hacer llamadas o mensajes normales de los reportes que tengan ustedes también puede haber quejas o sugerencias estamos las 24 horas disponibles para ustedes así que si ustedes tienen algo que brindarnos o una información que nos quieran proporcionar claro con todo gusto la estaremos ahí recibiendo y bueno pues no olviden también suscribirse a nuestras redes sociales para poder que les lleguen las notificaciones al momento de iniciar con alguna transmisión o de ahí compartir la información de todos los días y bueno pues ya me despido de ustedes que pasen una excelente tarde de este miércoles 8 de julio se despide ustedes Alondra Olmeda y quédense viendo el video de cómo activar las notificaciones y nos vemos en la próxima, hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!